1.13 minutos de la tarde. Estamos desde el inicio de la nueva temporada repasando cómo ha ido el verano en nuestros municipios. Vamos citando cada día a un alcalde. Hoy vamos a hacer parada en Algete con su alcalde Juan Jesús Valle, con el que vamos a conversar de varios asuntos. Vamos a saludarle ya a Juan Jesús Valle. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, pues la primera pregunta. ¿Qué tal ha ido el verano en su municipio en el contexto este de la pandemia del coronavirus? Cuesta contestar porque uno ya por inercia suele decir que razonablemente bien, pero claro, razonablemente, utilizar la palabra razonablemente con todo lo que estamos viviendo, cuesta un poco. Pero sí que es verdad que dentro de la situación hemos ido implementando medidas que creo que han funcionado relativamente, ¿no? Estamos en una situación complicada, en este momento aún más todavía, y en el verano se dieron situaciones sobre todo, bueno, pues como en varios municipios de la zona, aglomeración por macrobotellones que se hacían en los alrededores, en las fuerzas del municipio y demás. Fuimos tomando medidas, como algún bando prohibiendo el botellón, ya de por sí prohibido, pero bueno, que de alguna manera reforzaba también ese plantamiento. Y luego tuvimos que incluso que a coronar por las noches varias zonas, como puede ser el polideportivo, el recinto ferial, todo ello para evitar, digamos, estos botellones que eran pues un poco en ese momento foco de posibles o potenciales infecciones o brotes, ¿no? Incluso durante el agosto creo recordar que ustedes comentaron que habían interpuesto en torno a unas 60 denuncias, ¿no? Por incumplir la obligación, ¿no?, de llevar mascarilla en la calle. Correcto. Yo creo que esto de todas formas en cierta medida está dando sus frutos. Sí que es verdad que hubo un momento complicado. Yo me atrevería a decir que ese momento complicado quizá ha sido más el mes o la última quincena de julio y parte de agosto. En este momento quizá, o quiero pensar, hay una mayor concienciación. Es verdad que hemos tomado estas medidas y algo han ayudado. Tuvimos que tomar otra también que fue adelantar el cierre de los parques dos horas antes. Normalmente estirábamos el horario de verano hasta mediados de septiembre, digamos, ¿no? Y sí que hasta las 12, en este caso, y hemos adelantado a las 10 en los parques principales. Y quiero pensar que sí que están funcionando en cierta medida las medidas. Pero al final es una cuestión de pura concienciación, ¿eh? O sea, nosotros no paramos en todo momento de decirlo. En este momento que estamos viviendo las aglomeraciones tienen que ser limitadas, ¿no? Las mínimas, bueno, de hecho desde el pasado viernes se anunció una nueva serie de medidas, ¿no? Incluso algunas tienen que ver con limitar las agrupaciones de personas en la calle a menos de 10. Alcalde, quería preguntarle también por el tema de la vuelta al cole, porque habrá familias en estos momentos, en Algete, pensando, ¿son los colegios seguros? ¿Qué medidas se han tomado para cumplir con el tema de las ratios, la reducción de ratios, número de alumnos por aula? ¿Cómo está actuando el ayuntamiento algeteño en esta cuestión? Por nuestra parte, siempre y desde el principio, dentro de nuestras competencias, por supuesto, y de nuestras posibilidades, hemos establecido una coordinación con los directores. No en vano, en Algete, tenemos que decirle, tenemos siete colegios. Por lo tanto, el tema es importante y en cierta manera preocupante, ¿no? Entonces, a partir de esa coordinación, hemos ido implementando medidas que dependían de nosotros, como el poner espacios a disposición de los colegios, espacios municipales. Por supuesto, hemos llevado a cabo un plan de desinfección y limpieza muy potente, que, además, va a seguir durante el inicio del curso, por supuesto. También hemos optado por medidas, incluso, de formación a los propios directores. De hecho, el otro día estudiaron en un curso intensivo sobre prevención de riesgos en este momento, o enfocado a este momento, para que ellos también pudieran desarrollar sus propios planes de contingencia. También quiero recordar que hemos apostado este año por llevar a cabo un planteamiento de juegos, un pintado de juegos en los patios para promover el uso de los patios clásicos escolares. Y todo ello también, a todo ello, perdón, hay que sumarle el planteamiento que tenemos para regular un poco, de una forma especial, las entradas y salidas, ahora en el inicio del curso, a través de una colaboración entre Protección Civil y Policía Local. Entonces, son medidas, François, todas ellas, que dependen de nosotros. Sí que es verdad que luego está la otra parte, que es fundamental, que las medidas que han anunciado la comunidad se puedan implementar rápido y de la mejor forma posible. Pero, bueno, yo quiero transmitir un mensaje de cierta tranquilidad. Desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Sobre la oferta de espacios municipales a los centros escolares, ¿qué repercusión ha tenido, me refiero a qué reacción ha tenido entre los directivos, entre las direcciones de los colegios e institutos? Pues, en este momento, la verdad es que, bueno, las decisiones se toman casi al día, ¿no? Y un poco deprisa y corriendo. Estamos a expensas de que nos pasen un listado de peticiones acerca de esos espacios que hemos puesto a disposición. A algunos colegios ya nos consta que, de momento, por lo menos, no van a hacer uso de los espacios porque ellos mismos tienen una planificación para hacer los desdobles, incluso, en algún caso, haciendo barracones y demás. Pero estamos, insisto, a disposición de ellos. Y en el momento que nos hagan llegar esa petición, se pondrán a disposición esos espacios. Hoy también, creo recordar que en el JETE está de reapertura el centro de día, que era un servicio municipal, un edificio que estaba cerrado desde el inicio de la pandemia. Es la otra parte que ahora mismo nos preocupa, es decir, nuestros mayores. Está claro que todo lo que se está haciendo se está haciendo en coordinación con la Dirección General del Mayor de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, siguiendo escrupulosamente las normativas. Y lo que se ha hecho, de alguna manera, pues eso es también ese refuerzo de limpieza, desinfección. Por supuesto, los PCRs que ya han sido realizados, tanto por usuarios como por trabajadores, para este comienzo que hoy mismo se producía. Y la adaptación de las mismas instalaciones. Este año hay alguna medida que para nosotros es fundamental, como que dentro de las actividades que se llevan a cabo en ese concepto de envejecimiento activo, el tema de las rutas va a tener mucho protagonismo, va a tener mucha importancia. Se van a hacer más rutas, pues son actividades que garantizan ese distanciamiento y esa seguridad. Y vamos a ver cómo se da todo, pero creo que se está haciendo un buen trabajo. Y en cuanto a las residencias de mayores, que también es un tema que nos llevó muchas preguntas en la anterior temporada, ¿cómo está la situación en las residencias de Algete? Pues hemos de decir que, además, ese contacto que permanentemente tenemos, lógicamente, con los directores a través de la Concejala de Salud, pensamos que a día de hoy está bastante estable. Sí, es verdad que estamos volviendo otra vez a un momento en el que, bueno, pues lógicamente estamos otra vez preocupados, pero de momento los datos que nos transmiten nos hacen pensar que está bastante estable la situación de las residencias. En su momento, tengo que recordar que especialmente la residencia Alpea de Santo Domingo, pues tenía más incidencia, más problemática en ese aspecto. Sin embargo, se ha reforzado con personal, al igual que lo ha hecho la residencia también de Algete. Por lo tanto, de momento los datos que nos transmiten dentro de la situación nos hacen estar medianamente tranquilos. El otro escenario por el que estamos preguntando son los centros de salud, que también tienen un importante papel en este momento de la pandemia, pues no solamente dando su servicio habitual, sino también vigilando y controlando a las personas que han dado positivo COVID y también poniéndose en contacto con su entorno social y de amistades con los que hubieran tenido contacto. ¿Están funcionando los centros de salud en plena normalidad? ¿Hay alguna problemática? Nosotros tenemos un centro de salud en Algete. Nos consta que a día de hoy está funcionando al 100%. No obstante, bueno, pues sí que es verdad que nos llegan algunas quejas, sobre todo de esa forma de atender, que requiere la nueva normalidad. Es telefónica y que en muchos casos, bueno, pues quizá genera, la gente mayor sobre todo le genera cierta desazón, cierta incertidumbre. Pero bueno, nosotros sí que es verdad que en la medida posible estamos también coordinados en contacto con la directora del centro de salud. A día de hoy parece que la situación es la normal, pero no obstante, bueno, pues estamos pensando también en establecer por parte del ayuntamiento o volver otra vez a reactivar por parte del ayuntamiento un servicio que operó, sobre todo en los peores momentos, un servicio alternativo, telefónico, por parte del ayuntamiento, que también asesore a la gente mayor, que le pueda derivar en su momento a un sitio u otro a la gente mayor y que, bueno, pues de alguna manera sea complementario a toda la situación. Bueno, son muchos frentes los que tienen los ayuntamientos en estos momentos, incluido también el de, en la medida de lo posible, pues apoyar a las familias, sobre todo a los empresarios, a los comerciantes en este momento. Un momento. Recientemente se ha reunido el Consejo Económico y Social de Algete. ¿Qué decisiones ha tomado en el mismo? Pues mira, claro, hay que recordar que esa es la parte más social, más económica de toda esta crisis, aparte de la sanitaria, que es lo primero y lo más importante, pero es verdad que esto está perjudicando objetivamente a los pequeños empresarios, a los autónomos, y fundamentalmente esto intentamos paliarlo a través de un fortalecimiento de la partida de fomento de actividad y comercio, fomento de actividad comercial, perdón, dotándola de recursos. En concreto hemos elevado la cuantía a 150.000 euros y en la reunión que tuvimos el pasado viernes con el Consejo Económico y Social, donde están los propios afectados representados y los sindicatos más importantes de la zona, pues llegamos a acuerdos, o se validaron acuerdos muy importantes, tales como la posibilidad de invertir ya claramente en 2021 en una adecuación de los polígonos, en concreto del asfaltado de ciertas partes de los polígonos, y para ello constituir un equipo de trabajo para empezar con esos proyectos técnicos. Por supuesto también vamos a utilizar esta cantidad para apoyar directamente al comercio a través de la adquisición de una plataforma Marketplace, donde pretendemos claramente promover las ventas de forma online, sobre todo pues por el nuevo contexto, aunque ya anteriormente la venta online, digamos, tenía una proyección clara, ahora sí cabe más. Y por supuesto también medidas como facilitar espacios dentro de la seguridad, que también tienen que tener estos espacios, por supuesto, dotados como espacios, en este caso que funcionen como co-working dentro del propio polígono. Y por último también tenemos prevista la inversión en dos luminosos, en dos espacios virtuales, perdón, espacios digitales que se colocarán en el municipio y que también supondrán una proyección, digamos, para los comercios y las empresas. Son todas ellas medidas consensuales, que eso también hay que significarlo, y que yo creo que supondrán un avance en términos económicos para el municipio. Bueno, pues estaremos al tanto de estas medidas, también obviamente de la información que genere el Ayuntamiento de Algete. Me gustaría que ya en los últimos minutos de esta conversación la pudiera dedicar a lanzar un mensaje, el mensaje que desea a los vecinos de Algete. Por supuesto, yo creo que es fundamental que la gran mayoría de algeteños, que además están dando ejemplo, sigan dándolo. Estamos en un momento que puede considerarse complicado otra vez dentro de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Que no dude nadie que este Ayuntamiento va a estar al lado de sus vecinos y vecinas, por supuesto, a través de todas las medidas que podamos ir aplicando, de todo el consenso, de toda esta ayuda que también estamos recibiendo por parte de toda la sociedad zargeteña. Entiendo que en su mayoría remando en la misma dirección. Qué bueno que hubieran tenido, digamos, lugar las fiestas de Algete muy pronto y desgraciadamente tuvimos que tomar la dura decisión de suspenderlas, pero que bueno, que volveremos seguramente a tener unas buenas fiestas si somos todos responsables. Y más pronto que tarde saldrá esa vacuna, estoy seguro, que harán dejar atrás esta situación que estamos viviendo todos. Así que mucho ánimo y sobre todo que el Ayuntamiento está ahí para ayudar a todo el mundo. Juan Jesús Valle, alcalde de Algete, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Saludos.